Ninguno debe pensar que vengo en son de revancha, no es mi culpa si en la cancha tengo con que galopear. Esta semana el diario La Primera dio la primera voz de alerta. Se ha presentado un proyecto de ley ante el Congreso firmado por el Presidente de la República, Alan García, y el Primer Ministro Yehude Simón. El proyecto de ley pretende cambiar ciertos aspectos fundamentales del Código Penal y también algunos aspectos del Código Civil. Es decir, ¿qué se pretende? Se pretende abolir, cerrar asociaciones, ONGs, fundaciones, empresas que estén en contra de la soberanía nacional, en contra de las buenas costumbres, y en contra de una serie de principios abstractos cuya interpretación resulta altísimamente peligrosa. El diario La Primera acusó con toda razón de fascista el proyecto y al parecer, al parecer, hay ya un paso atrás. Hoy día Yehude Simón ha dicho que está dispuesto a revisar el proyecto y está dispuesto a reformarlo. Vamos a ver si lo cumple. Ronald Gamarra está con nosotros. Ronald Gamarra, director ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, para analizar el proyecto, su trasfondo, y lo que implicaría su aprobación tal como está escrito. Buenas noches. ¿Qué tal, señor Kirchner? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Usted no es chino, ¿no? No, yo creo que este es un proyecto típico del Partido Comunista. Es chino, más bien. El que no quiere a la sociedad civil, que no quiere sindicatos, que no quiere ONGs, que no quiere asociadores. O sea, que ese proyecto lo podría haber suscrito Hu Jintao. De repente lo han acordado a raíz de la visita del presidente chino. Ya. Es peligroso. Absolutamente peligroso, ¿no? Yo creo que lo que queda claro es que este gobierno no quiere a la sociedad civil organizada. No quiere fundaciones, comités, asociaciones. Tampoco quiere a las empresas, porque en realidad este es un proyecto absolutamente genérico. No solo en las nuevas causales que introduce para disolver a las asociaciones y sociedades, sino también porque es absolutamente genérico en cuanto comprende a una serie de entidades. No solo a las ONGs. Yo creo que tendremos que hacer una alianza, las ONGs con diversas otras asociaciones, porque en realidad aquí lo que se está cuestionando es el derecho de la población a organizarse, civilizadamente, democráticamente. Finalmente, la asociación es un derecho, pero también es una responsabilidad. Creo que los peruanos o los ciudadanos en general tenemos la responsabilidad de dar nuestra opinión respecto del desarrollo político, económico, social y cultural de la sociedad peruana, ¿no? ¿Por qué quiere que se ha presentado esto? Porque no quiere a las organizaciones de la sociedad civil, básicamente. O sea, le molesta, por ejemplo, para hablar del tema de las organizaciones no gubernamentales de la ONG, le molesta que estemos fiscalizando la actuación de las autoridades, le molesta nuestra crítica, le molesta nuestra presencia, le molesta que nosotros hagamos lo que ellos dejan de hacer. Por ejemplo, proteger el medio ambiente, promover derechos humanos, eso le molesta. Para que los televidentes tengan una idea, aunque sea pequeñita, de la gravedad del proyecto, bueno, aquí está la presentación, firman Alan García y Eudes Simon y le ponen carácter de urgente. Se la presentan a Javier Velázquez, que es quien, ahí va el proyecto, dicen. Y el proyecto dice, entre otras cosas, el Ministerio Público puede solicitar judicialmente la disolución de la Fundación, cuyas actividades o fines sean o resulten contrarios al orden público, las buenas costumbres, la soberanía nacional, la seguridad del Estado o el principio internacional de no intromisión en asuntos internos. ¿Y quién juzga? ¿Quién interpreta esto? Bueno, en principio es el propio Estado el que va a hacer toda una campaña en contra de las sociedades. organizadas, y va a... ¿Eso está dirigido contra lo que ellos consideran intromisión chavista, específicamente? No solo eso, es parte de eso. Por eso yo digo que este es un proyecto absolutamente autoritario, porque no solo tiene que ver con el proyecto chavista, con la presunta actuación de las casas de Alba, con vinculaciones con organismos terroristas de otros países, etc. En realidad, atenta contra todo lo que es sociedad civil organizada. Por eso es peligroso. Además, a mí me sorprende que una... Disolución a solicitud del Poder Ejecutivo. O sea, ya no Ministerio Público, señores televidentes. Disolución a pedido de Alan García. El Poder Ejecutivo, mediante resolución suprema expedida con el voto aprobatorio del Consejo Ministro, solicitará a la Corte Suprema la disolución de sociedades cuyos fines o actividades sean o resulten contrarios al orden público, a las buenas costumbres, a la soberanía nacional, a la seguridad del Estado, o al principio internacional de no intromisión en asuntos internos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es Odría. Es absolutamente. Es Sánchez Cerro. ¿Pero ahí es? Claro, pero por supuesto. Todas las leyes de seguridad interior, todas aquellas que reprimieron el movimiento social organizado en la época de la República, en el siglo pasado... ¿Pero eso es locura o bufalería? Yo es bufalería, pero por supuesto. Además, en el tema de las ONG, señor Gilberto, yo quiero hacer mención que este no es un caso aislado. Tenemos un conjunto de declaraciones contrarias a la labor que realizan las ONG desde el propio presidente García. Tenemos el tema de los ataques desde la Agencia Peruana de Cooperación Internacional. Hubo una primera ley que fue declarada inconstitucional por nuestro Tribunal Constitucional. Hay un proyecto del fujimorismo que no ha sido cuestionado por la bancada del APRA. Hay un proyecto que ahora ha sido presentado por el Poder Ejecutivo. Pero además, este gobierno nos ha retirado a las ONGs, particularmente a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, del Consejo Nacional de Derechos Humanos. Hay ataques generalizados contra defensores y defensores de derechos humanos. Nosotros tenemos, entre el 2007 y el 2008, 123 ataques contra organismos de derechos humanos, particularmente contra defensores del medio ambiente. Tenemos, por ejemplo, hay una petición de disolución de APRA presentada por particulares en verdad. Hay una petición de la Municipalidad de Jesús María, que a mí me gustaría señalarla, señalarla, que me parece absurda y peligrosa. Fíjese, con relación al 28 de agosto del 2008, nosotros hicimos una ceremonia por el quinto aniversario de la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. ¿Y aquel evento en el que el fujimorismo ingresó e interrumpió? Claro, claro, sí me acuerdo. Bueno, la Municipalidad de Jesús María está solicitándole a la Asociación de Derechos Humanos el pago de 30.000 soles por daños. ¿Daños ocasionados por el fujimorismo? Esta salvajada que el señor Raffo aprobó. Ah, pero por supuesto. Aprobó y se alegró y dijo, bueno, pues así son las cosas, sí, pues así es el pueblo. Y lo último, señor Giroir, nosotros tuvimos una entrevista como Coordinadora Nacional de Derechos Humanos con el señor Raffo, que es Simón. Voy a decir algo que su finura seguramente va a rechazar. ¿Qué tal concha? Bueno. O sea, ahora quieren que ustedes paguen los daños de la turba fujimorista contra el monumento. Así es. Bueno, señor Raffo, y en el tema de... ¿Y van a pagar? Pero por supuesto que no. Claro que no. Por supuesto que no. Y finalmente, señor Giroir, si me permite, nosotros tuvimos una reunión con el señor Yehuda de Simón el 12 de noviembre del 2008. Les presentamos una agenda en materia de derechos humanos y tuvo particular interés en un proyecto de ley de protección de defensores y defensores de derechos humanos. Nosotros pensábamos, ilusos, que el proyecto del Poder Ejecutivo que podía ser presentado por estas fechas era justamente uno para proteger a defensores y defensores de derechos humanos, no para disolver organizaciones de derechos humanos. Y Yehuda de Simón nos ha vuelto a sorprender. Ah, bueno, por supuesto. Al revés, o sea, sorprender negativamente. Absolutamente. Es que es curioso, Yehuda de Simón, ¿no? Un señor que ha sufrido carcelería, que ha sido MRTista, sin lugar a dudas, que ha estado en la izquierda armada, y ahora viene como preeministro y firma esa vergüenza. Esa vergüenza, yo no entiendo, la verdad. Son los conversos, pues. No hay nada peor que un converso, ¿ah? No hay todavía no. O sea, la persona que abdica, que abjura, la persona que se disuelve a sí misma, es capaz de todo, efectivamente. Bueno, preeministro no cabe sino el retiro del proyecto, no la modificación, la enmendadura, eso no queremos nosotros. O sea, realmente si hay una capacidad de rectificación... La pelea de la sociedad y de la prensa, ¿no? Pero por supuesto que se va a pelear. Porque aquí nos jugamos todos, ¿ah? Ya se aprueba esto, y decir cualquiera está expuesto. Ah, pero por supuesto. Cualquiera. Porque dice empresas, ¿ah? Cuidado. Empresas también. O sea, si yo juzgo que esa empresa está tentando contra la buena costumbre, también puedo solicitar su... No, pero por supuesto, por eso es que se está modificando la ley social... Y a ver qué son las buenas costumbres. ¿Qué son buenas costumbres, ah? Por ejemplo, negar a un hijo. ¿Es mala costumbre? ¿Cómo hizo el doctor García? ¿Es buena o es mala costumbre negar a un hijo y tener que admitirlo solo cuando un periodista le dice que hay un hijo? Juzgue a usted. Responda usted el número tal. Como hace en encuestas una amiga periodista. Gracias, doctor Damarra. A usted. Regresamos en un par de minutos, señor director. Lo siento mucho, pero vamos a hacer una pausa, ¿ya? Que me quiera ganar Ay, tener buen parejero Yo me quitaré el sombrero Porque así me han enseñado Y me doy por bien pagado Entrando atrás del primero Yo me quitaré el sombrero Yo me quitaré el sombrero